¿Pero cuál es el negocio? La tienda de mazo. Incluso en Instagram. Es promocionable y te traigo un regalo. Eso. ¡Punch! ¡Eh! No hay nada. ¿Dónde estás, niño? ¡Ha desaparecido! ¡Soy bueno, no soy bueno! Pero dame el libro, tú. ¡Esto es pa' que pinte! ¡Esto es pa' la abuela! ¡Al final hoy la abuela se mete fapaz! ¡Ya verás el ilusionismo de la abuela ahí! ¡Niño, tú vas sobrepasado, hijo de puta! ¡Vas sobrepasado! ¡Entre la farpa y los aminoácidos! A ver, un libro de magia escrito por ti. ¡Viene con barata! ¡Eh! ¡Que está firmado! Espero poder llenar teatros algún día como tú. Fonso Bravo. Con mucha magia.